Bienvenidos a todos, les agradecemos la presencia, la Universidad Municipal, nos acompaña hoy el Secretario de Gobierno, amigos de la Federación Agraria, acompaña el Presidente de Rojas, Carlos Marbello, el Presidente del Distrito 7, Jorge Solvi, nos también al Centro de Ingenieros de Andalucos Santos, a la Cooperativa Fiescensa, a la Cooperativa Industrial, al Museo del Campo, al Museo de Historia, y nos vio a algunos más, disculpen. Ah, y a los compañeros de AFAD, perdón. Gracias. La Virgen María Auxiliadora, la Virgen María sabemos que es una sola, pero nosotros la conocemos con varios nombres, entre ellos esta, la Virgen María Auxiliadora, y se le ha propuesto como patrona del agro a María Auxiliadora, a los hijos de los cristianos. Vamos a bendecir esta imagen para que proteja este lugar y bendiga también y proteja a todos los que trabajan en la tierra, en el campo, etc. La posibilidad de estar acá, hoy en un día tan importante, fundamentalmente la posibilidad de estar en un centenario, ¿no? Los números redondos nos dan alegría. Podríamos haber dejado los 99, los 100 euros, pero llegar a los 100 es una satisfacción enorme. Y yo miraba los nombres en la placa, fíjense cuando ustedes los ven, una entidad como la Federación Agraria puso siempre dentro de sus filas a todos los chacarés. Ahí vamos a ver nombres italianos, nombres españoles, vamos a ver nombres de la Grupa del Este, de distintas regiones. Pero dentro de la Federación Agraria siempre firmó todos. Lo mismo pasó con nuestra patria, digamos, en esa época venían los inmigrantes de todos lados y la Argentina los recibía a todos. No había una diferencia entre uno y otro, no había ni buenos ni malos, eran todos argentinos, eran todos chacareros y así nos sentimos todos. Hoy desde la Federación Agraria pretendemos esa unidad. Yo estoy convencido que si no tenemos unidad entre los chacareros vamos a pasarla mal. La satisfacción de poder tener una filial con 100 años no es una satisfacción que se repite en cada uno de los pueblos. En muchos pueblos han dejado de existir, filiales, grupos de productores, sigue habiendo chacareros, a veces más, a veces menos. Pero sí está faltando ese trabajo conjunto que yo a eso es lo que felicito en este grupo, de mujeres, de hombres que se ponen al frente de una pelea y que tiene quienes los acompañan. Yo me acuerdo del piquete acá de Salta, un piquete completamente de chacareros, había de todos los tipos de chacareos, pero eran todos chacareos. Ese piquete marcó un hito en la Argentina, en una pelea muy dura que tuvimos. Y esa pelea sigue siendo, por más que no tenemos la ruta, por más que no tengamos el fuego prendido todas las noches, por más que las batallas sean otras, el riesgo de que para un chacareo más chico, el riesgo de que los productores más diversos desaparezcan, está siempre. Por eso la importancia de la agremiación, la importancia de estar todos juntos y unidos bajo una bandera como esta. Y me vuelvo con mucha esperanza. Veía el bebé de Mariana y del Tato, digo, bueno, hay un federado hoy, 100 años, festejamos y tenemos uno de pocos meses acá presente. Eso es lo que nos lleva adelante. Hay caras jóvenes que sé que van a seguir peleando por la chacra y que van a tener como herramienta la Federación de la Vida. Son más que esto, no quiero este término. Quiero felicitarlos nuevamente y decirles que yo me siento muy orgulloso de estar aquí. Yo creo que ustedes, tanto como yo, y emocionadísimos. Esto tiene caras, tiene manos, tiene personas que se encargan, pero hay muchas más que están espiritualmente. Algunos ya no están con nosotros y hay otros que están trabajando en el campo y hay gente que está peleándola todos los días. Y eso son los que nosotros intentamos que sostenemos en cada una de las representaciones que hacemos. Así que muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Sigamos así. No voy a estar para que te dejo de los 200, pero seguramente va a haber otra placa como esta. Muchas gracias.